¿Qué tal, Italesio? ¿Cómo estás? Estamos aquí en la sede de Adyunt con su Secretario General, Diego Toscano, para conversar un poco acerca de la situación que viven los docentes de la universidad y de un paro que se ha convocado según se definió el lunes. Buenos días, Diego. Buenos días. ¿Cuál fue la decisión que se tomó el lunes? Contanos un poco cómo se vivió la reunión. Bueno, el plenario y el Secretario General de Conado Histórica discutió la situación salarial y presupuestaria de todas las universidades y luego de llegar a la conclusión de que era calamitosa, digamos que una situación que no se puede sostener, decidimos ratificar lo que ya estaba planteado de un plenario anterior, que era marchar hacia el no inicio de clases de este año. Y particularmente adherimos al paro del 6 y el 7 de marzo, en concordancia con la totalidad de los niveles educativos argentinos, un paro que se ha convocado Cetera y que está al definirse en estos días. ¿Se espera un alto nivel de adición en ese paro de los otros niveles educativos también? Y total, creo que más allá de que alguna provincia pueda acordar o otra provincia pueda no acordar todavía, la educación pública ha llegado a la conciencia que es un camino que la ha llevado a una destrucción, se han perdido miles de lugares, de plazas de estudiantes, la universidad ha incrementado una deserción, está muy complicado el dictado del año en todo el país, en situaciones presupuestarias realmente lamentables, y bueno, en estas situaciones no se puede ser pasivo. Entendido. Diego, entonces repasando, está confirmado el paro para los días 6 y 7, y luego se ratificaría el no inicio de clases? Así es, la Federación Nuestra ha convocado a un congreso para el día 21, jueves 21 de marzo vamos a hacer un congreso, y nosotros previamente vamos a hacer asambleas para ratificar el no inicio. El problema que tenemos es que la grilla salarial, o sea el salario de los docentes universitarios, ha sido destruido con la paritaria el año pasado, no solamente porque estamos prácticamente 15% debajo de la inflación, lo cual ya es grave por sí, sino porque por otro lado se ha destruido la escala, por ejemplo, un docente con título de posgrado ha recibido menos aumento porcentual que un docente sin título de posgrado, esto por las cifras en negro, entonces es una situación que se complica, no se puede calcular, la gente que tenía zona desfavorable, por ejemplo en Formosa, por ejemplo en Patagonia, ha visto muy disminuidos sus ingresos. Diego, y esto es en cuanto a la situación salarial en general, ¿hay además de lo que es en general los salarios, situaciones concretas, por ahí casos de investigadores o de determinados cargos que estén sufriendo otras vulneraciones? ¿Otro reclamo? En el caso de la Universidad de Tucumán, y es generalizado en todas las universidades, pero en el caso de la Universidad de Tucumán la situación de la investigación es precaria, y nos deben el incentivo a la investigación científica, desde hace prácticamente dos años no lo pagan, hay muchísimos reclamos en este sentido, cuando ya se está por llamar a una nueva inscripción, bueno, realmente es una situación muy agobiante, pero que también se extiende a los trabajadores del CONICET, a los becarios, no han obtenido los aumentos necesarios, se ha reducido el ingreso a carrera, una situación que nosotros vamos a intentar plasmar el miércoles y el jueves próximo con una acción conjunta con los investigadores del CONICET. Entendido. Respecto a lo que es el año electoral, ¿creen que puede influir el ambiente político en las negociaciones? ¿Y cómo crees que puede influir? Bueno, lamentablemente, fíjate que el Ministro de Educación de la Nación, Finoquiaro, es candidato a intendente de La Matanza, y nuestros compañeros nos comentan que en las reuniones en Buenos Aires muchas veces, bueno, por diversos motivos no se pueden producir, porque obviamente están abocados a un proceso electoral y no a solucionar los problemas de la universidad. Esto ya de por sí es grave, pero el hecho de que por otro lado han llevado adelante una política de ajuste al presupuesto universitario, y quieren insistir en esa política, y nosotros lo hemos vivido muy particularmente en el caso de la UNT, con una reducción del presupuesto de prácticamente mil millones de pesos, porque el Consejo Superior había pedido 6.700 y acá finalmente se otorgaron 5.700. Nosotros, a diferencia de lo que ha declarado el rector de la UNT, creemos que el presupuesto no está garantizado, el financiamiento para la UNT, y lo único que podemos hacer, digamos, con un presupuesto así es achicarnos, reducirnos. Y esto es lo que está habiendo, digamos, el caso de que se lanzan carreras sin presupuesto, sigue el problema de los comedores, que tenemos solamente un comedor, la deserción de los estudiantes se ha sentado día a día, no se ha puesto en marcha el boleto educativo todavía, pese a que se lo ha prometido desde hace un año, se lo piensa poner con un montón de restricciones para muchísimos compañeros estudiantes que no van a poder acceder. Diego, ya como para ir cerrando entonces, entre el 7 de marzo y el 21, cuando buscarían confirmar el no inicio, entre el 7 y el 21 va a haber actividad con normalidad, ¿se van a llevar a cabo, por ejemplo, las mesas de exámenes en las distintas facultades de la UNT? Sí, así es. Y aparte ha sido una decisión también, porque nosotros lo hemos tenido y tenemos una estrecha relación con los estudiantes. El año pasado hemos hecho una movilización histórica y masiva en Plaza de Mayo y en todo el país, que no la podría haber hecho la docencia universitaria sola, la hemos hecho en concordancia con el movimiento estudiantil. Nosotros queremos mantener esa unidad y por eso hemos planteado que no se afecten las mesas de exámenes. Nosotros realmente queremos mantener una unidad de los estudiantes, de los docentes, para la lucha no solamente salarial, sino presupuestaria por el conjunto de las condiciones de cursado en nuestra universidad. Bien, entendido. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a vos. Esta es, chicos, entonces la situación. Paro 6 y 7 y luego a esperar al 21 de marzo donde se va a definir si empiezan o no las clases.